bueno a todos en este vídeo voy a enseñar cómo hacer el easter egg de maxi bueno lo que necesitamos es la bomba del tiempo y la máquina para calentar la pacificadora bueno primero que tenemos que hacer es montar la guillotina y vemos las cuatro piezas la primera ha sido el cristal esta es la batería aquí está la antena que está aquí abajo y ahora queda pues el rollo que está aquí atrás montamos esta guillotina que está al lado de la iglesia y bueno tenemos que crear el resonador y la turbina y lo que tenemos que hacer es primero calentarla con la pacificadora a la bola y después estallarla con el resonador como veis están calentadas y la estallamos calentamos y estallamos perfecto una vez hecho esto compramos los puños galvanizados por cierto y bueno aquí pues saldrá esta lamparita la tenemos que bajar a base de un granadazo la cogemos y el tío este el que tenga la lámpara le da golosinas y lo que tenemos que hacer es matar aquí en esta zona de aquí puede que pase una o dos rondas no pasa nada tenéis que matar es para que la lámpara gane energía por decirlo así y luego tenemos que hacer esto que mate esto como veis lo estamos haciendo en la ronda 2 así que esto si tenéis dinero en el banco es nada rápido y saldrá la lamparita aquí entonces pulsamos con el cuadrado de la lámpara la metemos ahí y saldrá este código que cuesta un montón de cifrar pero bueno lo que significa es los carteles de las minas luego cuando le demos saldrá una especie de luz como veis así que nada vais probando y bueno tenemos que colocar la bomba del tiempo antes de activar los carteles pues ya hemos activado dos pero no llegamos a activar todo y bueno pues saldrá cuando la llamamos a activar todo saldrá esta última bolita del último y lo que tenemos que hacer es por esta zona la bola siempre sale por el mismo sitio tener zombies como veis como que los infesta así de luz y lo que hace es que la bola coge energía para seguir lo único que tenemos que hacer es seguirla como veis zombies ahí nuestros compañeros por cierto para hacer este easter egg hacen falta cuatro jugadores obligatorios si o si y bueno las seguimos hay que seguirla eso sí siempre no hace falta decir igual como el vídeo sé que pasa por aquí no hay que seguirla os jodéis y la seguís un poco y bueno cuando una vez que haya llegado activamos la bomba del tiempo y tenemos que hacer lo mismo le damos los mismos carteles en el mismo orden y hacemos el mismo paso y bueno una vez que hayamos hecho eso venimos aquí bueno estos son los timbres por eso digo que hace falta cuatro jugadores ahora sería un buen momento para cambiar a mi otra arma unos se quedan aquellos otros se quedan estos de aquí otro aquí en el granero y nosotros venimos aquí bien paro el vídeo cuando nosotros ahora mismo no se ve pero bueno porque esto es aparte pero cuando hayamos visto en el easter egg a la derecha nos saldrá una cajita bien con los números saldrán tres filas y con los números uno, dos y tres vale cada vez que activemos uno de esos un timbre de esos no me acuerdo como se activaba no me acuerdo si era si disparándole con la mar 2 o acuchillando mismo valía o con los puños no me acuerdo probar activamos uno activamos uno de uno en uno lo activamos pues nos vamos a la cajita de la derecha que nos saldrá y le damos si es aquí el de arriba fíjate si es el de arriba es el uno si es el del medio es el dos si es el de abajo es el de tres y la de la izquierda es el uno el del medio es el dos y la derecha es el tres lo especifico bien le vamos dando si no sale por el de la izquierda o del de arriba es el todo vamos a la cajita verde el de la izquierda el de arriba es el todo el uno le damos pues entonces la luz se nos pondrá en verde porque cuando esté activado cuando esté activado saldrá en amarillo lo activamos perfecto y los tenemos que activar todos una vez los hayamos activado todos venimos aquí vamos a la fuentita tiramos un deseo ir al cuadrado darle con el cuadrado y lo que tenemos que hacer es en estas zonas que salen aquí disparar a los cowboys tener en cuenta que no podemos fallar ni una pero ni una bala como veis he fallado es que es muy difícil no se puede fallar ni alguna vez que falla da igual y bueno una vez lo hayamos completado nos darán todas las bebidas el trofeo y nada bueno el like favorito si os ha gustado ha servido si me ha saltado alguna cosa cualquier duda lo que sea me lo decís y nada lo subo otra vez o lo que sea o lo específico venga en los comentarios y bueno pues el like for the show si os ha gustado y hasta otra chau 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 ¡Suscríbete al canal!